Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar hablando de la difícil tarea que para mí ha sido durante muchos años seleccionar un piano que suene realmente pues estupendo para todos los géneros, que sea bastante versátil. Y bueno, pues ya he hablado de distintos pianos a lo largo de varios videos en el canal, incluso en mis redes sociales. Me puedes seguir, ahí subo covers, subo otro tipo de contenido. Entonces, pues puedes ver más o menos qué pianos son los que utilizo. El día de hoy te voy a hablar uno en particular, porque me gustaría que al menos este video te sirviera para que pudieras tomar una decisión acerca de qué piano obtener en tu 2024, que sea totalmente versátil para los géneros que se te antojen. Y que la verdad es bastante bueno el piano. O sea, realmente me ha sorprendido. No sé si eres pianista, no me dejarás mentir. Hay una marca líder que se llama Spectrasonics, que maneja la marca de Kisscape. Y bueno, son los pianos que por excelencia, muchos de los mejores pianistas que tocan un piano virtual, pues tocan con ese piano. Pero déjame decirte que este piano que vamos a ver está sumamente hecho de la mejor manera. Está incluso hecho con robot, porque bueno, déjame explicarte antes cómo es que funciona un piano virtual. Un piano virtual está tocado varias veces una misma nota para capturar todos los sonidos de un piano acústico, para capturar todos los sonidos que hace la mecánica del piano, pero también una para poder capturar en capas el nivel de sonido a la hora de tocar el piano. Entonces estás de acuerdo que no es la misma velocidad, que así se le llama velocidad, la intensidad con la cual se toca una nota, que tú tocas así a tocar así. Entonces tiene un efecto totalmente distinto en la caja de resonancia en un piano real. Entonces, bueno, este piano no fue hecho por manos humanas, no fue capturado por medio de una persona que se sentó y empezó a tocar el piano, sino fue capturado por un robot y las capas fueran realmente lo más cercano a poderlo tocar un piano real, pero pues es virtual. Entonces, te voy a mostrar muy poco, no quiero embabucarte con un chorro de cosas que trae el piano. Quiero decirte que este puede ser una de las mejores decisiones que puedas tomar, este piano tenerlo en tu computadora, porque de verdad que es muy versátil. Ahora, la empresa hace varios pianos, pianos acústicos, pianos eléctricos y pianos preparados, que bueno, ya hablé el video pasado sobre los pianos preparados, si no lo has visto, puedes ir al canal, me ayudarías mucho suscribiéndote. Pero bueno, ahorita voy a hablarte del piano Modern Grand, que es el que llaman a este piano. Trae también un Relic Upright y un UX Upright. Sin embargo, ahorita te voy a hablar de este piano de cola. Ahora voy a nada más tocarlo un momento para que puedas oírlo. Sin embargo, ya sabes que no voy a tocarlo demasiado porque ya lo he hecho en videos pasados con covers. Sin embargo, bueno, es muy versátil porque quiero mostrarte primero la interfase. Ahí lo vas a estar viendo en mi pantalla. Y bueno, la interfase es bastante minimalista. Está padre. Y aquí en la pestaña de Source podemos ver la cercanía del micrófono al piano, lo cual eso está padrísimo porque bueno, si sabes, para tener el micrófono cerca se escucha de esta manera. Se escucha bastante bien el piano, captura creo que bastante los sonidos. Captura bastante bien los sonidos mecánicos. Me encanta porque del lado izquierdo aparece Realismo, en donde puedes subir o bajar los sonidos mecánicos. Me encanta eso que puedas manipularlo de esa manera. Y después tenemos, bueno, puedes poner el micrófono lejos para tal vez tocar un poco de música clásica. Gracias por ver el video. Si te fijas, creo que el sonido del piano, o sea, lo puedes utilizar para ambas cosas. Está realmente hecho espectacular. A mí me encanta. De hecho, es mi piano favorito y no me está pagando la marca. Ojalá me estuviera pagando la marca. Pero de verdad es un piano bastante bueno. Tiene muchísimas cosas para configurar porque de hecho la empresa lo hizo como aparte del piano en seco para que lo pudiéramos tocar. Tiene bastantes presets un poco ya pues raros para tocar. Por ejemplo. Si te fijas ahí se escucha algo como reloj, porque bueno, el preset se llama Clock Strikes. Aquí. ¡Gracias! 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 Y bueno, así como ese preset tiene bastantes, que incluso yo ni siquiera me he puesto a usarlos porque a mí me gusta utilizar el piano y en todas las producciones que hago regularmente utilizo el piano pues normal. Nada más así con dry o con reverb, con el micrófono cerca o con el micrófono lejos. Realmente no necesito más yo. Sin embargo, a lo mejor para hacer algún tipo de beats o algo así, pues pudieras hacer uso de estos presets que son como un poco random para mí, pero suenan bastante bien. Ahora, ya nada más para que escuches tantito, voy a ponerte el Relly Copyright, que se supone que es un piano bastante antiguo, que está un poco medio en mal estado, pero la verdad es que pues suena también bastante bien. Suena un poco pues como si estuviera antiguo realmente. Y bueno, después aquí tenemos el Yamaha U3, me parece, que es el que utilizaron, que es un piano upright bastante común. La verdad es que pues suena bastante bien, o sea, no hay ninguna queja. Lo que me gusta es que tampoco es tan pesada, porque los pianos de Keyscape pesan, no sé, o sea, creo que están en 190 GB todos. Estos son bastantes, pero se me hace bastante para poder tenerlo en una computadora promedio. Entonces, bueno, este upright también suena bastante bien. Ah, bueno, si te fijas aquí, yo ya tengo mis presets como que, como me gustan tener los pianos, yo ya me metí a darle ahí una, me sumergí en todas las partes para poder controlar los sonidos. Como a mí me gusta, como me parece correcto, este, y como los uso regularmente. O sea, no es que esté bien o está mal, pues tú puedes configurarlos como tú quieras, eso es lo bueno. Entonces, bueno, así los uso yo. Suena muy bien. Este, me gusta, tiene bastante resonancia, pues también está el otro que ya te he mostrado muchas veces en el canal, que es el Noir. Suenan totalmente distinto, por eso es que a veces me da un poco de risa, pero ¿por qué tienen tantos pianos en sus computadoras? Todos tienen un carácter totalmente distinto, todos suenan diferente, a pesar de ser pianos, están sampleados de modelos totalmente distintos. Eso también yo me fijo, porque pues tampoco tengo cosas que no me sirven. O sea, también tienes que tener eso en cuenta. No compres o no adquieras cosas que, pues solamente las vas a tener ahí apiladas. Entonces, este, mejor cosas que vas a utilizar. Y si te recomiendo, y si te estoy diciendo en este video que este de Hammers and Waves está bastante bueno para que puedas utilizar en tus producciones, es porque de verdad yo lo estoy utilizando. De hecho, hice una producción apenas, bueno, estoy por sacar una producción con una persona de un género funk y utilicé ahí el piano. Así que, pues puedes irlo a oír en mi Instagram. Este, te lo voy a dejar aquí en la cajita de comentarios. Y, pues bueno, dime qué te pareció este piano. Puedes irlo a escuchar también en videos pasados. Como te digo, he hecho covers. Entonces, si estás buscando pianos acústicos, esta es la mejor decisión que puedes tomar. Así que, bueno, pues déjame en la cajita de comentarios qué otro tipo de videos te gustaría. ¿De qué temas te gustaría que hablara? Igual hablo de teoría musical, de producción, de muchísimas cosas. Me dedico a dar clases de producción, de piano, de producción musical, de composición, de arreglo, de film score, de un chorro de cosas. Así que puedes mandarme un mensaje a mi Instagram. Te voy a dejar mi contacto ahí, porque acabo de actualizar mi número. Así que eso es importante para las personas que me ven y me han visto ya en videos pasados. Si me has mandado un mensaje, ya no tengo ese número. Ve a mi Instagram para que veas el nuevo número. Y, pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Recuerda que igual me dedico tanto a dar clases y como a servicios igual de producción, de mezcla, de masterización, de beats, incluso si quieres. Pero bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.